Aquí estamos, ha llegado un gran día, señoras y señores. Estos dos equipos que se metieron en esta Copa Libertadores por distintos caminos, por distintos sufrimientos, quedan ahora como dos de los cuatro en carrera y está por comenzar ya el partido de ida de esta gran semifinal. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó. Un partido de ida de semifinales de Copa Libertadores que verdaderamente puede pasar a la historia. Hoy juega San Pablo contra Racing. Bueno señores, acá otra vez volvemos a repetir que los errores se pagan caro. Semifinales de la Copa Libertadores, dos equipos que se conocen bastante bien. A ver quién da el primer gol. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención, al menos desde el pitazo inicial, presionar bien arriba, al contrario, no permitirle jugar tranquilos, llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la academia. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. Varios momentos conforme a la historia de Racing, pero un zapatazo lo define. Aquel disparo del Chango Cárdenas que le da el título mundial contra el Celtic de Glasgow. Un grito que pasados los años y todavía pasadas las décadas, aún se escucha y se replica alrededor del cilindro. ¡Sigue sin parar, gana Terreno! Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro. Puste el segundo poste. Y el cintro que va a la mano del arquero. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Orban, Leonel Miranda, han cedido la posesión. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones. ¡Buen pase! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Nery Domínguez. Leonel Miranda. Matías Rojas. ¡Qué buena entrega! ¡Qué buena entrega! ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Buen cintro! ¡Rechaza de puños el arquero! ¡Buen cintro! Leonel Miranda. Ahí mueve la pelota, buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla! Leonel Miranda. Esqueloto. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Pierden el balón. No había cabezoso que sorprendiera este giro. Este es una peatonal, pasa cualquiera. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Gran cintro! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Mena. 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 Controla la pelota y sigue. Ahí se va a venir el cintro. Mena. Esto puede terminar en gol Bueno Marito, entre tiempo en esta primera semifinal 45 minutos que no dejan nada para nadie Más que la emoción para una grada que de verdad Me parece, está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto Sí, está satisfecha, las ocasiones se han creado Pero el olfato goleador de los delanteros no existe Estamos ya en el segundo tiempo Esperando que esto se ponga, pero un poco Un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos Que fueron un desastre Yo diría Fernando, espantoso Todos esperamos más en el segundo tiempo Leonel Miranda Se les ha ido la posesión Atento que parece buena Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender el artiro Ahí está El primero de esta semifinal Vaya que queda partido Pero siempre bueno dar el primer paso Ahí va de vuelta Ese paso elevado sobre la defensa Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarle de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y es que seguimos con el partido 1-0 Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Orban Era buena la intención Pero les cortan el balón Se les escapa la chimbomba Nery Domínguez Ahí lo tienen Pasen corto Lindo juego Qué bien Nada de pelotazos Qué bien que mueve la pelota este equipito Ahí se viene la transición a toda velocidad Esa pelota se va por el costado y lateral Ha decidido el entrenador realizar un cambio Orban Y ahí está Le dicen bye bye Chau A la pelota Busca un carril para afuera Esta puede ser buena Demasiada galleta Papá se olvidó de la precisión La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota Le pegó con alma y vida Y esta se desvió a medida que iba llegando largo Era seconda La verdad que te pasa Tiene una 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 Orban Tarío Esvitarich Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico Porque tiene ganas técnicas Otra buena pelota, este chico está iluminado Se les escapó la chimbomba La está intentando por el costado Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Hay de manera de regalar la pelota Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo Matías Rojas Puedes entrar Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol Es un recital, es un orquista este equipo Héctor Fertoli Ahí se quedó tapado en la defensa Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Atención que se viene una sustitución Grompos y puede ser Hector Fertoli Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Ojo con este pase y ahora Hector Fertoli Le faltó muchísimo para hacer daño Llega el portero a alejar ese balón Termina la ida de este partido con un triunfo para el conjunto local Le han sacado ventaja Arrancando en su campo y ahora tiene que concluir la tarea en la vuelta Un paso muy importante para conseguir la corona europea Mirá Fernando, van a tener que aguantar 90 minutos Ante un rival que hoy estuvo a punto de superarlo Pero no lo consigue No lo consigue